... Bienvenida al segundo debate electoral de este centro. En concreto, orientado a las elecciones municipales que se celebran el próximo 26 de mayo. Antes de todo, le doy las gracias por atender a nuestra propuesta, que sabemos que es el tiempo de campaña y el tiempo corto. Y sin más dilación, le está la palabra a Paola Pino. Procederá a presentar a los candidatos. Bueno, hola a todos. Reitero el agradecimiento de mi compañero Esteban. Y para mí, como estudiante y vecina de Tomares, es un honor tenerla aquí. Procederé a presentar a los candidatos a la alcaldía. Por parte de Vox, tenemos a don Rafael Padura. Muchas gracias por asistir. Por parte de Ciudadanos, a Susana Herrera. Por parte de 100% Andaluces, a don Alberto Mercado. Muchas gracias. Por parte de Adelante Tomares, si se puede, a doña María Ángel García. Y por último, por parte del PSOE, a don Miguel Ángel Merero. Muchas gracias. A continuación, si me permiten, me gustaría justificar el porqué de este debate. Según el decreto 110-2014 de junio, uno de los objetivos del bachillerato andaluz es ejercer la ciudadanía democrática desde una perspectiva global y adquirir una conciencia cívica responsable, inspirada en los valores de la Constitución española, así como en los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa. Estamos a punto de ejercer nuestro derecho al voto y queremos hacerlo con conciencia y de manera responsable. Bien, les reitero nuestro agradecimiento y sin más rodeos, mi compañero Esteban describirá el planteamiento del debate. Bien, la estructura del debate será la siguiente. Comenzará con una presentación de 4 minutos por candidato, seguido del cuerpo del debate, que será por temas. Tres minutos, tema, candidato. Nuestros compañeros, en representación del resto de los alumnados, serán los que introduzcan el tema, explicando, un poco enfocándonos el tema, a dónde queremos que vayan esas respuestas. Los temas serán los siguientes. Educación y cultura, infraestructuras y comunicaciones y actividades socioculturales. Tras esto comenzará una rueda de preguntas donde podréis... ...dónde podréis preguntar inquietudes o cosas que haya que os falte información, lo que sea. Bien, para plantear orden de la intervención, hemos basado en los resultados electorales de la pasada legislatura. Y para arreglar el sistema de tiempo, hay dos tarjetas, una amarilla, que es 20 segundos, está el tiempo acabando, y la tarjeta roja, el tiempo ha finalizado. ¿Cómo está? Sí, comencemos con la rama introductoria, les recuerdo que tienen 4 minutos. Y, bueno, ¿no es lo que es? ¿Alpadura? Hola, hola a todos. Buenas tardes, mi nombre es Rafael Padura, soy el candidato de Vox a la alcaldía de Tomares. Soy padre de dos hijos. Mi hija mayor tiene vuestra edad, 17 años, también estudia segundo de bachillerato. Por lo cual, me suena un poquito las inquietudes que podáis tener y el estilo de vida que lleváis, mayoritariamente de todos. Sé que os gustan las series de televisión, sé qué tipo de música más o menos os suele gustar a vuestra generación. Y lo difícil que es tener 17 años en el 2012. Así que también te traeis ahí oportunidad de escuchar un poco las propuestas, no solo las que podemos traer para Tomares, sino las que llevamos para el resto de municipios de la provincia de Sevilla, que además son muy parecidas a las que llevamos a los municipios de toda España. Porque Vox tiene un mensaje que es bastante unívoco y bastante transversal, que obviamente cada población tiene su idiosincrasia y tiene su manera y sus problemas y su manera de ver las cosas, y sus costumbres, sus tradiciones. Y en eso, evidentemente, sí somos diferentes, pero sí que entendemos que hay una serie de problemas que son comunes. Problemas de limpieza, problemas de seguridad, problemas de participación ciudadana, problemas de presión fiscal, presión fiscal a nuestros fines, presión fiscal a los autónomos, presión fiscal a las familias. Bueno, pues, en realidad me es extraño, estando aquí, con los jóvenes y hablarles de política. En realidad, yo soy muy acostumbrada a estar entre jóvenes y entre ellos, pero cuando vengo a hablar de historias personales, que es lo que yo digo y transmito a mis jóvenes, cuando vengo a hacer televisión, que es mi profesión, cuando... Y mi pregunta, que siempre digo lo mismo, es ¿qué hace una chica como yo en un lugar como este hoy? Yo llevo un momento, Susana Herrera, en ese momento, muere y vuelve a nacer. ¿Y vuelve a nacer por qué? Porque yo digo, si yo estoy viva, estoy llena de salud, estoy llena de... Tengo que dar gracias a Dios y tengo que dar gracias a la vida, pues porque yo ahora me toca otra parte de mi vida, y es, mi chico se fue donando órganos y yo sentí que yo no tenía que contar al mundo. Y que como antes y más de segundo a cualquiera nos puede cambiar la vida, y es ahí cuando tenemos que demostrar todo lo que hemos aprendido de nuestros padres, de nuestros abuelos y de todos, y ser valientes. Muy bueno. ¿Qué tal? ¿Qué tal todo? Yo espero ver la tarjeta, no la he visto tampoco. Espero verla, pero no me la saqué muy pronto. Soy Alberto Mercado, soy candidato en la candidatura de Crescenta Andaluz de 100%. También tengo hijos, tengo tres, y vamos a tener dos. Le dijimos a la cigüeña, después de tener al mayor, que nos trajera una parejita, y se lo tomó el pie de la lucha, y claro, dos más. Por eso tenemos tres. La idea era tener un niño y una niña, dos niñas de golpe, pues nada. Tres niños, soy un padre muy feliz, el niño tiene todavía nueve años, las niñas tienen cuatro, casi cinco, así que todavía no tengo ningún problema con cómo comprenderéis, ¿vale? En esta revista que saqué hace cuatro años para contarle a los tomareños quién era, hay dos recortes de prensa, y decía, recogen 1.500 firmas para ampliar el horario de autobuses, en Tomares. El problema de la gente joven, el nuestro, era el que no podíamos bajar a Sevilla a las 11 de la noche, y dependíamos de taxi o de hacer deo. Cogimos, nos juntamos un grupo de 200 chavales del Instituto Néstor de Almendros, que era el único que había en aquel momento, recogimos firmas, hicimos manifestaciones, hasta que logramos los autobuses toda la madurada. Todo eso es lo que posibilita la política y lo que vosotros podéis conseguir. Cualquier cosa que os propongáis, intervenir en política es muy, muy, muy interesante. ¿Por qué? Cualquier problema que tengáis vosotros no lo van a resolver en un despacho o en un ayuntamiento. El problema lo cogéis vosotros por las manos, os unís, lo reclamáis y al final se consigue. Y luego cuando se está en política, y termino, cuando se está en política se hacen propuestas. Mirad, en el año 2011, era menos pipiolo, yo era corbata y todo, en el año 2011, por ejemplo, propusimos colocar unos todos en el centro de Tomares. En el año 2011. Algunos nos llamaron locos, pero mirad, a día de hoy en el centro de Tomares han puesto todos porque se sabe que las épocas estivales son muy malas para el comercio y para andar por el centro de Tomares. A ti, no me ha sacado locos. Le paso el turno a doña María Ángeles García, por parte de... Adelante, ¿cómo se hace? No, 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 no. Muchas gracias. Antes que nada, quería agradeceros a los profesores del centro, a Carmen, a Etana, a vosotros, como derais, y sobre todo a los alumnos, porque sé que estáis al final del curso y ahora con los exámenes, el hecho solo de que tengamos este debate es poder agradecer. El hecho de tener el interés, por lo menos, por conocer los programas que llevamos, desde luego es de agradecer. Yo vengo por adelante a Tomares y se puede. A lo mejor muchos de vosotros no sabéis qué somos, somos una coalición de partidos. Eso es que nos hemos puesto de acuerdo, aunque parezca mentira porque es complicado, pero nos hemos puesto de acuerdo, pues, Podemos, Izquierda Unida, si se puede, que es un partido local, exclusivamente hay gente de aquí de Tomares, gente que algunos no pertenecen a ningún partido político, y 11 personas que son independientes. De 29, 11 son independientes que no pertenecen a ningún partido político y están en esta lista porque creen que el proyecto que llevamos es interesante e importante para Tomares. Un instituto que seguro que veis que os explico muy bien eso. Política es cómo gestionamos las cosas públicas, si hay o no hay transporte, si tenemos una educación, si tenemos o no tenemos bachillerato innecesario en esta casa. Todo eso es política. Los otros son partidos. Yo me confundía. No es que yo no fuera política, es que yo no era partidista. Yo no perteneció nunca a ningún partido político. He votado siempre, porque es mi derecho y mi obligación. Pero he votado quien yo creía que en ese momento me representaba. Cuando llegó el partido en el que yo estoy actualmente, que es Podemos, a mí la única sensación, cada uno que vote a quien quiera, pero que vote, eso sí os lo digo, la sensación por la que yo estuve en Podemos, porque por primera vez en mi vida entendía lo que me estaban diciendo. Toda la vida que yo he tenido, que tengo actualmente 40 años y dos hijos, no entendía realmente lo que me decían. Yo veía la tele, que están hablando chino, que da lo mismo que lo diga uno, que lo diga el otro, están diciendo exactamente lo mismo. Y la sensación, por desgracia, es que cuando cambiaban de partido, realmente no había una diferencia real para los ciudadanos y las ciudadanas. Entendía de política y además nosotros lo que somos, somos asamblearios. Esa es básicamente la diferencia. Somos asamblearios quiere decir que escuchamos a todas las personas que componen el partido. Dentro de la coalición se escucha a cualquiera. La propuesta ahora y dentro de cuatro años, si cualquiera de vosotros vote a quien vote, que a ninguno se le va a pedir el carnet. Si cualquiera de vosotros tiene una propuesta, por favor, venid y contádmela. Pero no solo a nosotros, contárselo a todos, contárselo a quien esté en el equipo de gobierno, que espero, pues que somos nosotros evidentemente, pero esté quien esté, contársela y haceros hoy. Muchas gracias, doña Mariana. A continuación es el turno de don Miguel Ángel Melego, de PSOE. Muy bien, muchas gracias. Pues nada, buenas tardes a todos y a todos. Lo primero es saludar a mis compañeros y agradeceros de verdad mi reconocimiento a vosotras, a vosotros por dar este importante paso, ¿verdad? De ser candidato, de ser candidato a la alcaldía, porque creo que a todos los que nos une aquí, por encima de todo, es que queremos tomar el mejor, ¿no? Y de eso no me cabe ninguna duda, desde la posición ideológica de cada uno, pero estoy seguro que tenemos esos puntos de encuentro. Muy brevemente, en esta primera intervención, algunos me conoceréis, de hecho me tendréis ya aborrecido, porque me hayáis visto en los carteles todas las mañanas, no sé si a las 8 porque entráis con sueño y a las 2 porque os vais con hambre, pero bueno, os estoy acompañando estos días en vuestras puertas. Veréis, os quiero contar cómo de alguna manera yo desde los 9 años estaba predestinado a estar en Tomares, ¿no? Y voy a ser muy rápido. Yo con 9 años hago la comunión y me regala mi madre un libro que se llama Historia de Antequera. Yo soy la antequera. Les doy de manos disculpas por mis prejuicios, porque me di cuenta que soy mucho más comprometido, que estoy mucho más implicado en la sociedad y que, como bien decía mi compañera María Ángeles, soy el verdadero futuro de este pueblo y de este país. Muchas gracias, don Miguel Ángeles de Lero. Ahora pasaremos a exposición de los temas de interés. Comenzará mi compañera Marta Montero, que nos planteará el primero. Muy buenas tardes a todos. Hablo en nombre de alumnado de segundo de la Gerardo y nos gustaría que pusieran sus propuestas acerca de la educación, por ejemplo, en referencia a la dotación económica a los centros o a la restauración del tomón de Ibarra. Bueno, pues ya me voy a pedir porque antes he sido el único que me he quedado sentado. Parece que estaba un plato de televisión que no me podía volver. Bueno, nosotros en Vox tenemos muy claro que tenemos que crear un consejo escolar que tenga presencia viva y activa en todo el municipio. Que haya una comunicación intercentros. Que tengamos un banco de libros donde podamos compartir los libros usados, los libros nuevos, como otros compañeros. Que creemos una red de bibliotecas. Que tengamos una especie de enlace municipal en cada uno de nuestros centros que participe de manera activa junto con la dirección, junto con los profesores. Que sean los alumnos los que además nos propongáis. Hay muchas competencias que desgraciadamente no tenemos en los ayuntamientos. La Consejería de Educación es la que debería quitar esta vergüenza de caracolas. La que debería poner aires acondicionados. La que debería permitir que no paséis frío en invierno y no os paséis en verano. Desgraciadamente lo único que podemos hacer es prometeros que vamos a luchar con ellos, contra ellos, para que valien todas estas deficiencias que estáis sufriendo. Con respecto al Tomás de Ibarra Antiguo, pues nosotros tenemos un programa bastante ambicioso. Porque pensamos que tenemos que facilitaros el que podáis tener actividades de ocio y culturales dentro del municipio. Que no tengáis que depender de autobuses que os lleven a Semilla, de vuestros padres que os suban a los barcos. Queremos que dentro de Tomárez podáis tener vuestro ocio, vuestra cultura, vuestro deporte y tener todas las facilidades. Sí, antes decía que Tomárez nos enamoró para llegar hasta este municipio y que en la ciudad de mis hijos hemos tenido la oportunidad de ir conociendo las distintas ofertas que nos ha ido ofreciendo. Bueno, por ejemplo, desde siempre hemos estado vinculados por el mundo del deporte y con Bien Baga Piscina, colaborando, tal, el tema de, por otro lado, no solamente deporte, sino también la música. Por lo cual, los puntos que estáis preguntando en cuanto a cultura, en cuanto a educación, en cuanto a Tomás Ibarra en concreto, que veo que es, y creo que es un interés en el que tenemos todos los que estamos aquí sentados, porque nos importa la cultura, porque nos importa la educación y porque queremos siempre un algo mejor. Hemos visto que nuestros hijos van creciendo, las necesidades se han ido cubriendo mientras eran más pequeños, pues en los parques, en todas estas actividades que nos iban ofreciendo al principio. Pero en este momento, cuando ya veis que tus hijos ya son más mayores, con 14, 15, 16, 17 años, son las interrogantes y las necesidades que vosotros estáis teniendo y a las cuales no tenemos respuestas. Yo, al contrario, un poquito aquí de mis compañeros, y aunque estoy de acuerdo en que sí, jóvenes son el futuro, para mí, los jóvenes sois el presente. Y sois el presente porque es lo que vivimos cada día. Y sois el presente porque sois los que nos estáis pidiendo a gritos cantidad de cosas. Sois los que estáis en el compromiso con muchas actividades sociales y cosas que se están haciendo. Y eso lo vivo yo todos los días desde mi ámbito social y de mi ámbito en el que se busca un poquito más de justicia y tal. Y sois el presente no solamente en estas aulas sino en nuestro municipio. Con lo cual, sois los que os tenéis que enfrentar cada día con todas esas cosas que nuestro municipio nos ofrece. Los andalucistas, evidentemente, somos defensores de la autonomía. La andaluza, no estamos de acuerdo con lo que hizo la OCDE, de darle autonomía a todos. Había solamente cuatro nacionalidades que lo querían. País Vasco, Galicia, Cataluña y Andalucía. Cuatro regiones históricas. Por eso yo defiendo la autonomía. Y creo que están bien los centros educativos en manos de la Junta Andalucía. Los ayuntamientos no podemos hacer prácticamente nada en los institutos. Con lo cual, si vamos a mejorar los institutos, si vamos a quitar la caracola, si le vamos a poner los aires acondicionados, no es competencia municipal. No voy a entrar en ello, pero sí voy a decir que el instrumento existe. Como en política, todos los instrumentos pasan por la política. A día de hoy, el pacto que hay entre el Partido Popular, Vox y Ciudadanos en el Parlamento de Andalucía posibilitaría el que de inmediato tengamos mejores infraestructuras. Yo, de hecho, las elecciones creo que fueron el 2 de diciembre. He hecho de menos tanto que se llenaba la boca el metro que iba a llegar a tomar. Él no ha vuelto a escuchar nada de metro. Y los partidos que hoy tienen la mayoría en el Parlamento de Andalucía, Vox, Partido Popular y Ciudadanos, pueden posibilitar que tengamos mejores institutos. El ayuntamiento verdadero lo puede hacer, pero además sería una barbaridad que cada pueblo sea el que dote las infraestructuras educativas. Con lo cual, le he hecho la piedra en el tejado y eso a los compañeros que están presentes y que son los responsables de que mejoremos educativamente. En cuanto a la labor que tiene que hacer un alcalde y un ayuntamiento, yo entiendo que en Tomares desde hace muchísimos años tenemos un instituto de imágenes y sonidos, pero yo he hecho de menos los andalucistas, he echado de menos algún grado más. Nosotros creemos que tiene que haber alguna oferta más de grado en nuestro municipio para que aquellos alumnos que no continúen hacia la vía universitaria puedan especializarse y no abandonen los estudios de inmediato. Desde adelante, Tomares, si se puede, en cuanto a temas de educación y cultura, tenemos dos cosas. Creemos que las dotaciones que se han estado dando económicamente a los centros y a las AMPA, que se quitaron parte de ellas, deberían de mejorarse, porque tanto los centros como las AMPA tienen una gran labor dentro de los centros educativos. Es verdad que la Junta de Andalucía es quien debería, en este caso, dotar de aire acondicionado y de determinadas cosas, pero realmente, en Tomares, las AMPA han sido quienes realmente han dotado de muchas de las infraestructuras que la Junta de Andalucía no ha hecho. Y esa dotación y esa ayuda a esas AMPA hay que tenerlo en cuenta. La mayoría de los centros escolares de Tomares, las AMPA han sido quienes han puesto su aire acondicionado. Por ejemplo, es verdad que el Ayuntamiento de Tomares no tiene capacidad de decidir qué se crea en cuanto a institutos, pero sí es verdad que hemos estado haciendo durante estos cuatro años y seguiremos haciendo durante los próximos cuatro, esperamos que sea alcaldesa de Tomares, que también puede ser alcaldesa en este caso, instar a otras instancias, como puede ser Diputación, como puede ser la Junta de Andalucía, para que se creen cosas. Hemos escuchado propuestas de crear un instituto nuevo. No es porque estemos aquí, esto lo llevamos al programa y lo podéis leer cuando queráis. Nosotros no queremos que se crea un instituto nuevo, queremos que se amplíe el ITACA, porque el ITACA es un instituto que es puntero en muchísimas cosas en educación, queremos también que se creen grados nuevos que no hay actualmente. Yo personalmente fui el primer año, ya voy a decir la edad que tengo casi, el primer año de bachillerato que hubo, y el primer año que yo quería llevar bachillerato de arte, y aquí no pude ir. Habían todos los bachilleratos, menos concretamente el que yo quería hacer. Ahora, a día de hoy, lo tenéis en Mayrena, pero tenemos el mismo problema, las comunicaciones. Entonces, aparte de que aquí se crea un bachillerato de arte, porque estoy segura que muchos de vosotros a lo mejor se lo habéis planteado simplemente por la distancia, no habéis podido ir, tenemos que mejorar las comunicaciones, aunque eso lo vamos a hablar después, con otros pueblos, porque en otros pueblos sí existen actualmente grados y técnicos superiores de grado medio, como puede ser en Gine, que también se estudia el grado de interpretación de lengua de signos, donde se utiliza, se estudia también la agencia de viajes, otros centros como Mayrena, que estudiamos también en el trasero del grado, que seguramente vosotros no los planteáis, o incluso la Universidad de Ormón, que no los planteáis, con las comunicaciones tan malas que tenemos, y nosotros también tenemos que mejorar. Veréis, cuando iniciamos el contacto con nuestras vecinas y vecinos, queríamos que, aparte de que se conociera el equipo que formaba parte de la candidatura, resaltara alguna de las principales líneas de acción, ¿verdad?, que queríamos desarrollar en la próxima legislatura, pues si yo podía ser alcalde. Y una de ellas era la de la participación real de la ciudadanía y de los diferentes colectivos en las políticas públicas que se desarrollarán en nuestro municipio. Y eso incluye, por supuesto, a los jóvenes. Por eso una de nuestras principales líneas de acción es la de impulsar, fomentar y poner en funcionamiento de una vez un Consejo de la Juventud que, con independencia de los órganos que se desarrollan en el ámbito educativo, pues sirviera de alguna manera y de una manera también vinculante para que pudierais transmitirnos vuestras inquietudes y para transmitirnos también esa imagen del tomar en el futuro que queréis. Es verdad que podríamos estar hablando mucho de educación, podríamos estar hablando mucho de cultura, pero hay varios temas que son absolutamente fundamentales y que van a influir de manera definitiva en los próximos años en nuestro municipio. Nosotros apostamos, en primer lugar, con la necesidad de crear un nuevo Instituto de Educación Secundaria en Tomares. Como sabéis, se ha aprobado y esta red ha estado aprobado por parte de la Junta de Andalucía un proyecto para la construcción de un nuevo centro de educación infantil y primaria en Tomares que iría en la parte de Andana. Y nosotros lo que defendemos también es que tiene que construirse un nuevo instituto. Se ha hablado también de que la zona de las Caracolas, que es anexa aquí a vuestro instituto, en el momento en el que se trasladara a la parte de Aljamar, podría de alguna manera servir también para el instituto. Eso creo que es absolutamente insuficiente. Y nosotros lo que proponemos es que en la parte anexa, seguida, a donde se construyera el Colegio de Educación Infantil y Primaria, pues pudiera construirse este instituto. En cuanto a dotación económica en materia de educación, bien es cierto que en los últimos años ha habido un aumento de la dotación económica. Si bien es cierto también que se ha engordado de alguna manera porque se han incluido las nóminas, por ejemplo, de las extraescolares, las nóminas de los consejos, es decir, es un número que en cuanto a dotación económica para educación exclusiva y de forma pura, pues es incierto. Nosotros creemos que deben emplearse más presupuesto y que deben emplearse y distribuirse de una manera, digamos, también más justa. Por ejemplo, tiene que aumentarse el empleo de dinero en el mantenimiento de los colegios. Por ejemplo, antes se desinfectaban los colegios justo antes de empezar el nuevo curso y ahora no se hace. La limpieza de los patios se hacía antes con mucha más frecuencia, ahora no se hace. El aseo de los servicios se hacía siempre a media mañana, es decir, se hacía dos veces al día y ahora no se hace. Y bueno, ahora lo que vemos también es que se produce un poco una política educativa, un poco a salto de mate. Y lo sé bien porque yo también tengo dos niños pequeños en edad escolar y lo estoy viendo cada mañana. Gracias por ver el video.